¿Qué dicen las competencias? Muy buenos días. Vamos a iniciar aquí con nuestra presentación, como se mencionó ahorita, de la participación social como elemento fundamental de la imagen urbana de la ciudad. Aquí cabe mencionar, la que sigue, por favor, que existe en nuestro marco analítico, sabemos que el hombre siempre está agradecido una relación con la naturaleza a través de un espacio dialéctico donde se busca la armonía y se busca esa relación hombre-naturaleza. Por lo que todo lo que se ha generado el hombre para su bienestar, pues ha sido a través de este concepto dialéctico con la misma naturaleza buscando su armonía. Por lo que, por favor, la siguiente, por lo que hay varias autores como Castel que nos marca que hay una complejidad en el fenómeno urbano y en su diseño, donde Castel nos dice que esto es posible a través de dos componentes, que es la dimensión y la densidad. Pero también tenemos otro autor como Monguín que nos dice que lo urbano es siempre un hecho social que se puede observar a través o está limitado a través de lo que posibilita el espacio social en un sistema dicotómico, o sea, lo privado, lo público, lo interior y lo exterior. Por lo que el fenómeno urbano puede entonces analizarse y comprenderse como que se constituye a partir de elementos naturales desde un punto de vista sistémico, donde tenemos una relación entre los varios elementos, entre la naturaleza y el ser humano, como es el político, lo social, lo económico, que eso se va a integrar como un arreglo espacial y territorial que busca la armonía entre todos los que están involucrados en este fenómeno urbano. Por favor, por lo que, la siguiente, por favor, por lo que Castel nos dice que esta complejidad del concepto urbano como forma espacial nos va a a concretar a partir de la dimensión de la densidad y nos va a generar otro que es el concepto de la cultura urbana, que que es la que este concepto urbano que se centra en la difusión del sistema de valores y las actitudes que se pueda tener. Por lo que existe una complejidad inherente entre el estudio de lo urbano porque este representa una totalidad. Entonces, este fenómeno que es en sí mismo tiene lugar todo tipo de actividades básicas desde la actividad de la producción como de las actividades de consumo, de la reproducción de la fuerza de trabajo, de intercambio y de gestión en función de lo que nos comenta en su teoría Castel. Por favor, la que sigue. en este momento por lo que llega otra otro autor que es Lefeb que nos comenta de que se generan dos líneas en la en la reproducción del espacio, que es la producción propia del espacio que nos genera una, nos genera dos líneas que una sería las representaciones del espacio que son tomadas o son realizadas a través de los tecnócratas, o sea, de los técnicos de los que desarrollan la arquitectura y al mismo tiempo tomen en cuenta los espacios de la representación que es la parte de la cultura de la cultura social que está ligada también esta línea de espacio de representación a lo que es el espacio propio, por lo que se genera una tercera a través del espacio que son las prácticas espaciales, donde se genera la reproducción de y las relaciones sociales como lo marca este LFF en donde estas tres generan una una relación de dialéctica en donde se pueden se pueden observar esos intercambios que deben existir entre los tres componentes de la representación del espacio el espacio el espacio como representación y las prácticas espaciales te podemos molestar por favor con la que sigue entonces hablando de la de la dialéctica que comentábamos anteriormente pues bueno se genera de alguna manera cada época produce su propio espacio en el cual está el espacio físico que es el espacio natural donde se estamos en contacto con la propia naturaleza y se involucra el espacio social donde a través de ese espacio físico la humanidad tiene sus propias interacciones pero a la vez se genera un tercer espacio que es el mental donde se se ve la parte lógica la parte de abstracciones por lo que se puede decir que cada cada época a través del espacio como se maneja desde un punto de vista sistémico que se debe ver en espacios tiempos como este va transcurriendo pues cada época va a producir sus propias dialécticas en la relación que existe entre ellos entonces el espacio social como lo dice Baringo con frecuencia acaba siendo un objeto de deseo por parte de las clases dominantes que vienen siendo los especialistas los tecnócratas que intentan codificarlo y de alguna manera relacionarlo y finalmente poderlo usurpar y plasmarlo en planos en proyectos y en sus propios discursos arquitectónicos por favor la que sigue entonces se genera ese ámbito antrópico entre el hábitat natural o biótico y a través de las necesidades humanas a través de una dialéctica donde se donde se va a plasmar esas relaciones en base a de la argumentación y de los métodos de razonamiento para poder hacer una transformación intencionada y eso nos va a llevar a generar un una situación significativa y un producto cultural que lo que es lo que se relaciona a través de ese análisis antrópico y de la transformación del hábitat generando un valor valores culturales y a la vez en esa interacción o esa relación que existe nos genera una afectación mutua es una relación de que ambas partes la necesidad y el ambiente tienen esa ese diálogo para poder producir un producto cultural y darle valor a ese ámbito antrópico que se genera entre los dos ¿te molestan por favor? la que sigue por favor eso nos va a llevar a que hay una transformación urbana y debe de haber una participación social en la cual el fenómeno urbano es abordado a través de la sociedad y ha ido generando o hemos ido generando la edificación con un sinfín de prácticas sociales y moldeadas en la misma ciudad y que esta a la vez también moldea la ciudad la ciudad como un hábitat humano subyace en la acción intencionada de la transformación del espacio lo que convierte en un ambiente antrópico como se había comentado ya que sea a nivel de significado o a nivel material entonces en esa interacción es necesaria lo que es la participación ciudadana para poder hacer esa transformación de nuestro medio y generar una cultura con valor por favor Rodrigo la que sigue bueno este ahí me toqué este apartado y pues viene ligado y es como a manera de cerrar con estas ideas que vienen más bien del urbanismo tratar de asociarlas desde de donde surge esta idea de la participación social o también conocida como participación ciudadana y pues este y que se ha dinamizado muchísimo a partir de las nuevas tecnologías de comunicación como es el internet en el cual pues le ha dado voz y voto por decirlo de alguna manera a movimientos que antes tenían que pues estaban en que no eran no tenían los reflectores necesarios para hacer llegar su voz y pues el internet lo ha dinamizado de una manera muy importante y cada vez son mucho más relevantes los movimientos sociales o las formas de organización locales o incluso vecinales para la toma de decisiones sin embargo pues como lo sabemos en México pues eso es una cuestión todavía aspiracional a la que nos enfrentamos y pues este como tal y como caso de estudio nosotros también lo tratamos de centrar hasta cierto punto a la ciudad de San Luis Potosí que es este donde nos desarrollamos y por tanto la identidad del potosino pues como es bien sabido se basa sobre todo en sus siete barrios y en cómo este se ve representado en ellos y por consiguiente la arquitectura característica de estos espacios dentro de la ciudad estas ideas como lo comento pues para algunos autores podrán tener algunas variaciones pero nosotros retomamos en parte las ideas de Jeremy Bedham y John Stewart con la idea de la idea de ciudadanía parte del utilitarismo en la cual el hombre es la parte central de esta sociedad y el gobierno o el estado simplemente se dedica a garantizar a los individuos que estos ciertas su seguridad social y los deja actuar de una manera libre económicamente y socialmente entonces el estado no es el que tiene la decisión final sino que más bien son los individuos también otras cuestiones o formas de haber abordado la ciudadanía también es muy relevante pues a nivel en diferentes investigaciones se retoma a TH Marshall el cual pues también parte de esta idea de que la ciudadanía tiene que estar relacionada a su avance sobre todo con la evolución de las nuevas tecnologías y pues evidentemente las tecnologías de producción que generan una nueva forma de organizaciones de los individuos como son los sindicatos etcétera entonces esta ciudadanía pues no se puede desarrollar sin que exista un estado pero este estado simplemente a manera de definir que estamos concibiendo como estado pues es un gobierno que tiene la soberanía sobre un espacio territorial y este está comprometido con la población que ocupa dicho estado o dicho espacio por consiguiente también este estado o espacio no podemos dejarlo como un ente aislado sino que está de las dinámicas regionales pues están dependen muchísimas veces de las dinámicas económicas o dinámicas nacionales las cuales también van a generar que estas regiones o estas ciudades puedan desarrollarse de una manera mucho más amplia o que o que su crecimiento se vea también este limitado en otras en otras cuestiones o sea por eso los planes de desarrollo pues tienen que ver muchísimas veces con las nuevas inversiones y eso es a lo que también se enfrentan para poder dinamizar las ciudades y en estos planes pues muchas veces como lo hemos visto pues no se toma en cuenta a la a la participación social sino que son cuestiones este meramente tomadas por los tecnócratas por consiguiente como nuestro caso de estudio como ya lo señale que es el centro histórico nos encontramos ante diferentes dinámicas y formas de concebir el espacio dentro de una misma ciudad y por lo tanto y que ha sido una cuestión aspiracional también de aquí de la ciudad es el obtener un reconocimiento por parte del UNESCO como patrimonio de la humanidad se ha visto muchas veces bloqueado pues por la misma por una carencia o una falta de compromiso por las autoridades locales pues con la conservación del espacio que son los siete barrios y el centro histórico por consiguiente las ideas centrales de los gobiernos sobre todo del estatal y del municipal aquí de la ciudad de San Luis Potosí se han limitado a básicamente a unidad central y su objetivo es el poner en valor todos los elementos del patrimonio histórico y cultura que con los que se cuentan sin embargo para atacarlos los programas desarrollados se quedan en meras buenas intenciones y no tienen un desarrollo de fondo aquí te presento las ideas centrales bajo las cuales consideran atacar la problemática de conservación del patrimonio cultural del estado y también por consiguiente del centro histórico y pues las estrategias básicamente si se fijan pues son elaboración de inventarios proponer que los sujetos una conservación y puesto en valor o sea en realidad son meras muchas veces sonidas buenas que no llegan a cristalizar pues sin más nosotros aplicamos el término de participación ciudadana a través de jeremy de de arnstein en el cual nos hemos dado cuenta que los programas no tienen un impacto real ya que meramente el individuo es receptor de las ideas de los tecnócratas y este no puede ejercer un cambio dentro de esto hemos visto a través de nuestros de las estadísticas de la inegi que el centro histórico sigue siendo un lugar habitacional y que las casas habitadas dentro del centro histórico también son un porcentaje bastante alto y pues este nuestro caso de estudio se llevó también a la vivienda barrial potosina en la cual encontramos características específicas que la denotan como un ejemplo a estudiar así que puedes seguir Alejandro por lo que podemos ver rápidamente que pues en cuestión de nuestros de nuestra vivienda potosina no hay mucha sobre todo en el barrio de Montesillo no tenemos mucha información con respecto a la situación de la vivienda de la antigua entonces por favor la que sigue Rodrigo en donde se tiene que esforzar para poder tener más más estudio al respecto donde nos lleva al concepto de potosinidad que es la que el potosino ha tomado como como propio suyo en base a las características de las zonas del centro histórico y como se ha ido alejando del centro histórico podemos ir viendo los cambios que han sufrido las fachadas en los diferentes barrios la que sigue por favor Rodrigo eso nos lleva a ver aquí tenemos un ejemplo del eclecticismo característico de los edificios del centro histórico donde vemos sus remates sus vanos su relación de dimensión por favor de ir cerrando la que sigue por favor me voy a las a me voy a las conclusiones ¿no? sí por favor por lo que el barrio del Montesillo el estudio que se está haciendo es en su parte norte en donde se puede observar de sus nueve manzanas y del total de sus viviendas no más el 25% de ellas tienen esa esa fachada clásica del barrio por lo que se puede concluir que hay que las intervenciones que se realicen de manera consciente debe de ser entre la parte de la parte de la ciudadanía y la parte gubernamental en base a las a los recursos que se puedan obtener para que estos espacios sociales se puedan rescatar y que tengan su propia fachada porque esta zona presenta diferentes tipos de fachadas que ya no corresponden a la parte típica del barrio entonces la arquitectura constituye una parte expresiva de la cultura social del momento de la producción y la intervención de los problemas urbanos implica un fenómeno complejo con lo que no solamente se transforma los elementos físicos sino también las dinámicas sociales la que sigue por favor ya la última entonces bueno con esto la presión de los ciudadanos en los proyectos de transformación de la UB prediseñado a través de un ejercicio interdisciplinario que dará una mejor gobernanza por lo cual se podrán obtener resultados altamente satisfactorios dándose esa relación entre gobierno y ciudadanía a través de los recursos que se puedan obtener del marco legal a través del marco legal para tal caso y poder rescatar el barrio del Montecillo en cuestión de sus fachadas que tiene actualmente que hay una gran diferencia con lo que se está manejando a principios del siglo dieciséis del barrio eso sería todo gracias Gracias.